Mediante un minucioso trabajo de investigación realizado por los efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas, la justicia penal actuante emitió una orden de allanamiento en el asentamiento Selva Negra y Costa Negra de la ciudad de Piriápolis en procura de indicios y o sustancias estupefacientes prohibidas. En el lugar se detuvo a tres personas y se procedió a la incautación de varios objetos. En el momento antes de que ingresara la policía, uno de los detenidos estaba quemando dinero y droga en una estufa casera. Se incautó un gramo y medio de cocaína, 60.000 pesos, tres balanzas de precisión, dos armas de aire comprimido, dos cuchillos, dos machetes, tres paquetes de cintas, una chumbera, siete celulares, cargadores y libretas de circulación de vehículos. La juez penal de décimo primer turno dispuso las siguientes condenas. Alexis Damián Curbelo Méndez, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de varios delitos a la pena de tres años de penitenciaría con descuento del tiempo de detención cumplido y de su cargo las prestaciones legales de rigor. Héctor Adrián Delgado Gauna, poseedor de antecedentes penales, a la pena de tres años de penitenciaría con el descuento del tiempo de la detención cumplida y de su cargo las prestaciones legales de rigor. Por último, se condenó a Matías Rafael Bernal Sosa, poseedor de antecedentes penales, a la pena de 22 meses de prisión con el descuento de la detención cumplida y de su cargo las prestaciones legales de rigor. Gracias. 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 Gracias.